Top 6 Lucero y Manuel Mijares podrían volver a unirse, muchos creen que sí por estas razones. Hola, les comento que el matrimonio de Lucero y Manuel Mijares hizo creer a muchos en el amor verdadero, sin embargo anunciaron su divorcio en marzo del 2011 después de 14 años de casados y uno de novios. Actualmente siguen siendo amigos y recuerdan con cariño los viejos momentos. En semanas recientes, los famosos se han dejado ver muy cercanos tras su concierto Siempre Amigos, donde convivieron como una familia con sus dos hijos. Dicho concierto fue una gran sensación y dio mucho de qué hablar. Tras ver juntos de nueva cuenta a los cantantes Manuel Mijares y Lucero, quedó claro para los fans que mantienen una gran complicidad y cariño, por lo cual en redes sociales se especula sobre una posible reconciliación, pues surgieron preguntas sobre si la cantante terminó su relación con Michelle Curie. Tras su divorcio con Manuel Mijares, la novia de América se dio una nueva oportunidad en el amor con Michelle Curie, empresario y sobrino del millonario Carlos Slim. Cabe destacar que se habló sobre la posibilidad de que Mijares y Lucero hicieran una gira derivada de su concierto Siempre Amigos. Pero según el presentador Juan José Origel, Michelle Curie no le permitió a Lucero hacerla, debido a los celos que, supuestamente, experimentó ante la idea de que la actriz y cantante estuviera de gira junto a su ex esposo. Ni Lucero ni Michelle Curie reaccionaron ante tales rumores. Sin embargo, lo que llama la atención de los fans es que tienen una presencia muy discreta en redes sociales. Por parte de Lucero, la última foto que compartió en Instagram junto al empresario fue en el 2019. Y Michelle Curie compartió por última vez una publicación junto a Lucero en diciembre del 2020, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si su relación aún se mantiene firme o si hay posibilidades de que la intérprete de Gloria a ti retome su relación con su ex esposo y padre de sus dos hijos. Mediante redes sociales, los fans de la expareja no pierden la esperanza y muchos han resaltado que en los últimos meses ambos han estado muy activos, compartiendo fotografías y videos en donde aparecen juntos. Lucero es quien más contenidos comparte junto a su ex esposo, recordando los buenos tiempos que vivieron cuando estaban enamorados. Ante esto, los seguidores se preguntan si se debe a que lo extraña. Por todo lo anterior pregunto, ¿crees que Lucero y Mijares se darán otra oportunidad como pareja? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.